Gracias, buenas tardes. Es un helicóptero de la Policía Nacional que está aterrizando en el helipuerto del hospital Edgardo Rebaclati Martis, aquí en el distrito de Jesús María. Está trayendo un corazón de un donante que falleció ayer en Arequipa. Esta maniobra de traslado de este tan importante órgano se tiene que realizar muy rápido para que sea trasplatado a un paciente que ya espera con el pecho abierto en el Instituto Nacional del Corazón. Estamos observando entonces la llegada del helicóptero trayendo el corazón de un fallecido en Arequipa, un joven de 35 años que sufrió un derrame cerebral y que a partir de lo que permitió su esposa es que se ha podido traer a Lima este corazón. Va a ir al INCOR, reiteramos, ustedes están apreciando cómo este órgano, en medio de aplausos, incluso de la propia Presidenta Ejecutiva de Salud, llega y digamos se trae en esta ambulancia. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, sí. Buenas tardes. Bueno, esto siempre es emotivo, doctora, con respecto a la llegada de un órgano, en este caso el corazón. Claro, nos llena de emoción porque es un acontecimiento que significa salvar la vida de una persona joven que está en espera de la donación de un órgano, ¿no? En este caso es importante porque la familia, la esposa, permitió que se donen los órganos. ¿Qué otros órganos hay? Bueno, se han extraído los dos riñones y las córneas que han quedado en el hospital del Seguro Social de Arequipa, ¿no? Y acá han sido traídos los órganos que requieren de mayor complejidad para las cirugías, que es corazón, que va a ser trasplantado a un paciente de lista de espera acá en el INCOR y el hígado que va a ir al hospital del niño de San Borja, donde se va a practicar el trasplante de hígado para un niño que está en espera. Riñones y córneas se quedaron en Arequipa. Riñones y córneas se han quedado en Arequipa beneficiando a cuatro pacientes, ¿no? Correcto. En total, doctora, ¿cuántos pacientes se benefician con estos órganos? En este momento son seis pacientes, ¿no? Un paciente en el que se validen todos los órganos puede trasplantar o puede mejorar la vida de nueve personas, de nueve pacientes, ¿no? Bien, estamos viendo entonces cómo la doctora se da la mano con el piloto del helicóptero que ha cumplido esta misión de traer el corazón que ya partió al INCOR, que ya partió al INCOR. El INCOR va a ser, digamos, trasplantado inmediatamente a una persona que está ya con el pecho abierto esperando este corazón. El INCOR queda muy cerca al hospital Rebagliati. Otro aspecto es que en Arequipa se quedaron los riñones y las córneas y el hígado ha sido llevado al Instituto Nacional de Salud del niño de San Borja. Hay que reiterar que este aspecto de la donación es crítico porque por cada millón de personas solamente dos donan. Y esto lo dice de una realidad muy triste, muy preocupante con respecto a la cultura de donación. Vamos a Estudios Centrales. ¡Gracias! ¡Gracias!